¡Otra vez, otra vez! ¡Tres, ah! Nosotros salimos desde el agua, ¿no? Desde la panza y desde el agua y de vivir en otro lugar. El mundo anfibia es eso, es el mundo en el sistema de hoy y lo que nos hace hacer, ¿no? Y tener que amoldarnos a veces a cosas que no nos damos cuenta y terminamos haciéndolo. Cómo te sumergís en ese mundo inagotable. Él vuela en su propio aristimundo. Y lo que tiene Lisandro es eso, tiene claridad en la transmisión de su talento al que está escuchando ese resultado. ¡Vuelve a la transmisión de su talento! 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 ¡Vuelve a la transmisión de su talento!